Y luego dijo, si yo no puedo tener esa foto, nadie lo hará. Y luego ella la lanzó al espacio, o lo que sea. Eso no fue lo que pasó. Yo no la lancé a propósito. Era una pobre tortuga indefensa. ¿Qué fue lo que ella te hizo, Emma? Estuviste ahí. Era una tortuga karateka. Eso no es posible. Aún somos equipo, ¿verdad? Creo que necesito algo de espacio. ¿Campistas? Fue un largo día. Pero cuando veo sus rostros magullados, creo que todo valió la pena. Millie, Fría trabajó muy duro en ese brazalete de la amistad. Y terminaste dándoselo a un cocodrilo. Para salvar su vida. Fue todo lo que tenía que decir. No puedes expulsar a alguien que te salvó la vida. Pero es verdad, trabajé muy duro en ese brazalete. Bowie, eliminaste al novio de tu propia compañera. Esa es la puñalada en la espalda más grande que he visto. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No. ¿Volvería a hacerlo? Sí. Emma, mataste a una tortuga. Probablemente la última en su especie. ¡Se lo merecía! Campistas, si obtienen un malvavisco, irán a la final. Si no lo hacen, regresarán volando a casa. Outor, el día me mataste de un malvacto. Vamos allá. strongados, där neutralmenteéléται sea. anonymous.